Señorías, en mi anterior intervención les he hecho un breve pero intenso repaso, un viaje, les he trasladado por unos minutos a la gran fiesta de la vendimia de Jumilla. Mi intención no era otra nada más que traer aquí el apoyo, que la Asamblea manifestara su apoyo a este expediente que se está tramitando por parte de la Federación de Peñas y por parte del Ayuntamiento de Jumilla. No había otra intención, manifestar el apoyo de la Asamblea Regional, de la representación de toda la sociedad murciana, que es esta, la Asamblea Regional de Murcia. Y, por lo tanto, lo primero que quiero decirles a sus señorías del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Socialista es gracias por su apoyo, gracias por el apoyo a esta iniciativa. Al señor portavoz del Grupo Socialista, gracias por los consejos que nos ha dado en la última parte de su intervención, no a este grupo, pero gracias por los consejos que ha apuntado aquí. Y al señor portavoz del Grupo Mixto, dice que me insta a un seguimiento pormenorizado del acuerdo. Como jumbillana me siento comprometida con ello, por supuesto, pero como miembro del Grupo Parlamentario Popular, no solamente yo, sino el resto de mi grupo también se siente comprometido por ello. Luego recogemos ese guante, señoría, recogemos el guante que nos acaba de entregar. Dice que hemos hablado de iniciativas debatidas y acordadas, que se aprueba una cosa en el año 2001. En el 2002, de esa mañana mismamente, me decían que una de las cosas que proponíamos ya se había debatido años anteriores. Por respeto, que es lo que siempre he dicho en esta Cámara y sobre todo en esta tribuna, por respeto sobre todo a este colectivo representado en la persona del presidente de la Federación de Peñas, que esta mañana aquí ha venido a apoyarnos a nosotros o a instarnos para que le apoyemos –realmente ha hecho eso esta mañana–, yo no voy a entrar a debatir lo ocurrido desde entonces, desde 2001 a 2002 hasta ahora, porque han sido muchas cosas. Ha llovido mucho en todos los sentidos, pero por respeto a ello yo no voy a entrar en nada. Solo quiero, como jumbillana y como miembro del Grupo Parlamentario Popular –mi grupo me apoya en ese sentido, por supuesto–, que lo más antes posible como fiesta de interés turístico nacional. Y aquí tiene el apoyo de toda la Cámara. Al presidente de la Federación de Peñas hoy se lo lleva. Y, al mismo tiempo, tanto mi grupo como nosotros, igual que el resto de la Cámara, nuestra intención es que se le reconozca con esa distinción de la medalla de oro de la región de Murcia. Y también lo tiene. Esas son las dos únicas cosas que esta mañana… Yo he pretendido debatir que me falta… Me parece increíble, pero, en fin… Hablando de consensos, de acuerdos y demás. Gracias, señorías. Gracias por el apoyo. Señorías, guarde en silencio. Señoría, guarde en silencio, por favor. Señor presidente, voy terminando. Señor presidente, por responsabilidad voy a terminar, más que por otra cosa. Señorías, gracias por el apoyo de todos. Señor presidente, la fiesta de la Cámara se encabar y me dejó mirar. traslade a todos los cumbillanos, en el momento que tenga oportuno, lo que aquí esta mañana usted ha sido capaz de ver. Gracias. Hasta luego. Gracias. Señorías, los grupos han fijado su posición. ¿Se acepta la transparencia?